¿Puedes perder tu trabajo? Lo bueno de la cuarentena, las iniciativas ciudadanas. ¿Firulais es una amenaza por coronavirus? ¿Hay remedios caseros para prevenir el coronavirus? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, frente a una crisis sanitaria, el trabajador no puede ser despedido, ante la suspensión de labores de manera temporal por causas de fuerza mayor. Los empleadores deberán seguir pagando el sueldo íntegro a sus trabajadores y no amerita su despido. Yo merezco más, él llega de la nada y me dice, fírmeme tu renuncia, así. ¡Samsung paga! ¡Samsung paga! ¡Samsung paga! Si te encuentras en una situación similar, busca apoyo en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ciudadanos comienzan a organizarse para recomendar negocios locales, hacer colectas de insumos y los comerciantes se adaptan para dar servicios a domicilio. Tal es el caso de una pareja de recién casados que donaron su banquete al Hospital General de Irapuano. Si conoces otras iniciativas, no olvides compartirla en los comentarios. Hace unas semanas se conoció el caso de un perro supuestamente infectado por coronavirus en Hong Kong. Sin embargo, especialistas descartaron la enfermedad. Hasta el momento, no hay evidencia de que las mascotas de compañía sean un punto de contagio. La única forma de contagio registrada es mediante fluidos nasales y bucales entre personas. En redes sociales se han difundido diferentes mitos sobre cómo prevenir el contagio del coronavirus. Cárgaras de vinagre. Ya hay un testimonio que me supongo que se hará viral de una persona que lo probó y así aconteció. Se sanó. Uno de ellos es enjuagarse la nariz con solución salina o hacer gargaras con enjuague bucal para evitar el contagio. Sin embargo, no hay evidencia científica que compruebe que dichas prácticas son un método de prevención. ¿Conoces algún otro mito? Déjalo en los comentarios. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba contrapeso c.